Francisito, a todas las unidades, soy un niño que se ha escapado Hacía mucho tiempo que no viajías por estas zonas ¿Dónde has estado? ¿Everás? ¿Iba a comprar unos caramelos? Los niños me pidieron ¿Un poco de consejo para ver qué golosinas compran? Yo les sugerí probar la mía ¡Me cago en el puto moro de los cojones! ¡A eso vienes, a joder! ¡Que te den! ¡Amor, tú eliges, lo es lo yo! ¡Me voy! ¡Hala! No, pero ¿por qué te vas? ¡Me voy, que me voy! ¡Que no aguanto al moro! Como si fuera un todoterreno, ¿sabes? ¿Quién es ese? ¡No, cuidado, quita, hijoputa! ¡Madre mía! ¡Viene! ¡No! ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Por qué no me disparas? Yo no tengo armas ¡Amor, hazle algo! ¿Qué le va a hacer a Moro, Omar? ¿Qué le va a hacer yo? Por favor, ¿eh? No, no ¡No me lo puedo creer! ¡Amor, sálvame! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es lo que hay, tío? ¡Dios! ¡Los he salvado, pero vamos! ¡De milagro! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¿Qué hace Elias ahí, tío? ¿Qué hace? ¡Nol! ¡Nol! ¡Déjame! ¿Qué hace? ¡Tío, mira, se ha roto hasta la... ¡Tío! ¡Tío! ¡Me jodes! ¡Hora de trolear a Elias con el glitch sin brazos! ¡Dios! ¡Sale Josemi sin brazos! ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio, tío! ¡Sales sin brazos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios, tío! ¡Ahora sí veo a Sophie! ¡Veo a Sophie! ¡Veo a Sophie! ¡Te veo sin brazos todavía, tío! ¡Dios, la está atravesando, Elias! ¡Sí, sí! ¡Y le está temblando, tío! ¡Está metiendo la moto! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Que me da, tía! ¡Que me monta con Josemi! ¡Fuera! ¡Dios! ¡Dios, el dios! ¡Súbilo! ¡Pobre cristal! ¡Dios! ¡Madre, el dios! ¡Que me pisa! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas, cabrón! ¡Dios, que Elias me estaba atrás! ¡Vamos, tío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cabrón! ¡Está volando y todo! ¡Dios! ¡Dios! ¡¿Pero este qué es?! ¡Madre! ¡Dios, me he quedado en el espejo! ¡Eh, que me ha movido! ¡Esta, pasa todo! ¡Mira, mira, mira! ¡Sale volando! ¡Mira, la moto se mueve sola, tío! ¡No! ¡Dios! ¿Qué hacéis? ¡Mira, la moto otra vez, tío! ¡Hala, las motos! ¿Cómo han quedado, man? ¡Sémi, cortame el pelo! ¡Córtame el pelo! ¡Qué asco, tío! ¡Córtame la verga! ¡Mira, Elias, con la chilla! ¡Cómo se ha subido ahí, tío! ¡Hazme una foto con el móvil! ¡Es que, mira, no! ¡Parece, Dios! ¡Me da miedo subirme con Elias, tío! ¡No, tiemlo mucho! ¡Pégame el C4 y me meto! ¡Claro! ¡Quita, quita! ¡Apártate, apártate! ¡Vale, lo tienes dentro, tío! ¡Dios! ¡Y se mete para adentro el kamikaze! ¡Dios! ¡Dios! ¡Y la negra no muere, tío! ¡Y he muerto! ¡Mira, que dice, no ha muerto la negra! ¡Mírala ahí abajo, ¿sabes? ¡Ah! ¡Mira esa cara, tío! ¡Y la negra no muere, tío! ¡Madre mía, tío! ¡A lo mejor hacia delante que si no te caes! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la moto también! ¡Tío, qué haces haciendo! ¡Qué hago, tío, mírame! ¡Mira, Valle! ¡Mírame, tío! ¡No puedo mover! ¡Mira cómo me quedo! ¡No puedo mover, tío! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Vale, espérate, te voy a dar por detrás! ¡Que le sacas, no le des por detrás! ¡No, sí, no le doy por detrás! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dale, dale, vaya! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, me he quedado pillado, tío! ¡La negra está muy con círculos, tío! ¡No se ve que estén! ¡La negra no sabe dónde ir, tío! ¡Mira, Valle, dónde se ha quedado! ¡Mira, Valle, dónde se ha quedado! ¡Mira, estoy andando en el aire! ¡La negra! ¡Eh, eh! ¡Mira, mira dónde estoy! ¡Mira, Valle, cómo se ha quedado! ¿Pero esto qué es lo que hay en la puerta, tío? ¿A quién habéis matado? ¿Al presidente? ¿Qué hay aquí? ¡Macho, chaval! ¡Mireto, ¿sabes? ¡Se ha quedado sentado! ¡Mira, Valle! ¡Mirame, tío! ¡Dios! ¡Mira, Valle!